Muy buenos días, amanecemos en el estado de Bolívar recordando a la ciudadanía las sanciones que vienen ejecutando los cuerpos policiales en cuanto a la venta ilegal de los fuegos artificiales. La alcaldía de Caroní, conjuntamente con los bomberos municipales y la Guardia Nacional, estarán incrementando la supervisión para estos días navideños, sobre todo por la cercanía del 24 de diciembre, donde se acostumbra la venta ilegal de fuegos pirotécnicos. Los bomberos municipales aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado al uso consciente de estos fuegos artificiales, sobre todo a estar muy atento de la manipulación de los mismos en los más pequeños y de esta manera evitar accidentes.